y ahí está grabando ok lista hermana, hermana que episodio es el 9 ok, vamos hola mis amores como están, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal yo soy la cochina y yo soy la coneja y estamos de regreso con la revisión del episodio número 9 de la décimo tercera temporada de RuPaul's Drag Race el episodio del Snatch Game ¿estás lista hermana? ¿qué te parece? ay hermana, yo estoy lista y vengo un poco filosa hermana porque nos dejaron una semana hermana, claro que sí, el muy icónico mi primer vestuario drag así fue mi debut así de que hoy me quise adaptar a la temática y dije ok, claro, voy a usar este fabuloso headpiece y pues adelante espero que les guste mucho como debe de ser, pues entonces ya sin más para alargar comenzamos con nuestra revisión de hoy después de 15 días que no nos veíamos qué manera de extrañarles comenzamos óyeme que te iba a decir hubo mini reto, ¿no? no me acuerdo sí, tuvimos el mini challenge que fue una mamada lo de la audición para la banda punk ¿te acuerdas? mmm ¿quién lo ganó? ganó Tina ¿Tina fue la que lo ganó? ajá ok Tina Tina ganó ese y luego ya fue el el matchy challenge que fue el snatch ok bueno, vamos muy bien bueno, sin detenernos mucho rápidamente en el mini reto como ustedes pudieron ver hicieron esta especie de banda con una especie como que de drag king y es creo Genesis la primera vez entre ambas temporadas que al menos hay algo en común que las une porque a pesar de que UK y Estados Unidos se grabó diferente son temporadas diferentes me cago en la pinga odio cada vez que la pinga empieza a vibrar porque todo eso se siente déjame tirarlo para acá perdón a ver ok ok déjame regresar ¿ya? ya ok y entonces pues son temporadas diferentes en lugares diferentes hasta ahora no habían coincidido en un runway o en un masirreto pero en esta ocasión sí coincidieron al menos en el mini porque UK hizo eso el jueves y qué casualidad que entonces ahora el viernes sale algo muy similar ¿será que acaso están como que entrenando a la audiencia para meter drag kings en el futuro ¿qué tú crees? yo pienso que estaría genial esa idea tuya hermana que pudieran ingresar drag kings será fabuloso hace falta más diversidad en el concurso y sobre todo está muy bueno creo que fue una coincidencia muy grande y una gran coincidencia de la vida pero me gustó me gustó bastante así también podemos ver y comparar ¿sabes? también ahora sí que lo que nos ofrece el producto americano y el producto europeo total y bueno pues como ustedes saben era la semana de el icónico Smash Game yo te lo juro que vuelvo y repito lo dije ya con UK2 ¿por qué se ponen tan contentas maricas si literalmente unos segundos de pasar la mayor vergüenza de su vida? pues yo las siento muy seguras de sí mismas hermana y al final como dicen por ahí pasan las ellas mismas porque de entrada te voy a decir yo te voy a decir algo yo realmente como espectadora y fan del programa siento que no alcanzo a tener como un cierto nunca una conexión al 100% porque de repente siento que las participantes escogen a personajes que no son como tan del dominio público fuera de Estados Unidos ¿sabes? es como si no sea aquí yo me pusiera y agarrara de personaje como una Andrea Legarreta ¿sabes? que tú dirías bueno ¿quién chingaos es Andrea Legarreta? entonces de repente siento que ahí el público que es fuera de Estados Unidos nos la complican un poco y nos hacen como pues tratar de entender pero no nos engancha tanto ¿me explico? por eso es que yo siempre digo que yo no busco intentar reconocer el personaje sino ver si me hacen reír porque ¿qué pasa? yo creo que en todas las temporadas ¿verdad? que tú puedes que identifiques uno que otro personaje pero al final del día hello es más a todos también porque el show te limita mucho entonces no puedes llevar personajes creo que es de ay cómo no recuerdo muy bien ahora exactamente cuáles son las excepciones pero sí te limitan de muchas cosas que no puedes hacer creo que oh ya creo que no puedes hacer a otras drag queens y creo que tampoco puedes hacer ningún personaje registrado o sea ok digamos de una película o cosas así tienen que ser como que gente real ¿entiende? ok pero bueno si no es al final la regla esa que tanto la aplicarán porque al final en otras temporadas ya hemos visto ya de todo un poco en general ¿te pareció un buen smash game o qué tú crees? pues creo que pues pasó o sea estuvo cumplió cumplió dentro de la temporada pero te digo no fue algo que me tuviera atacada de la risa simplemente fue como ah sí total creo creo que para mí obviamente Gatme hizo bastante bien lo hizo muy bien nos dio a Paris Hilton tal y como es Paris y entonces claro también al mismo tiempo viene siendo como que probablemente de las más conocidas que había en las personificaciones o eso también la ayudó mucho pero yo siento como que Tina no lo hizo tan mal correcto es como que también ahí yo creo que más o menos cumplió pero ya de de ahí en fuera ah bueno marica Rosé Rosé hizo muy bien y de es que sabes yo creo que no estuvo mal ahora que me he paralizado la mayoría no estuvo mal siento que no estuvo mal pero como decimos o sea siento que dentro de todo no me a mí en lo personal no me llevó como al al borde de la carcajada sabes o sea como que estuve atento y sin embargo acabas de mencionar a las tres que para mí fueron las mejores o sea dentro de ellas me hizo fabulosa porque obviamente nos da una Paris que todos la conocemos sabes sabemos cómo es hemos conocido su trayectoria y obviamente te cagas de la risa y pero fíjate por ejemplo Tina aparte claro ella la maquilla hermano entonces dijo me hago la cara de esta mujer pero mira estuvo Tina y Simón con dos personajes que yo en la puta vida he conocido jamás y te voy a decir me gustaron mucho me gustaron mucho yo dentro yo pensé que tú los ibas a reconocer porque bueno tú vives allá y podrías tener como mayor referencia pero yo jamás y me encantaron hermana esa Tina hermana pero mi corazón sigue en mi país por gusto entonces pasamos al macirreto esta semana pues la categoría era un literal un fascinador nosotros más le decimos como que no sé cómo llevarlo literal al español es un fascinator es como bueno pero fascinador existe es una palabra registrada y bueno es como que este sombrerito con pluma con piedrita con encaje que normalmente va prendido de un cintillito es mucho como lo que usa la realeza eso es lo que te pedían obviamente acá lo llevaron más a lo drástico más a lo drástico más a tú sabes lo imponente al drag claro y era así bueno una cosa más gigante pero si nos vamos literal a la definición creo que mucha gente utilizó algo que no tenía nada que ver pero por ejemplo Candy si tenía pluma que es de lo que se está digamos que dentro de y así por poner un ejemplo creo que por ahí otra bueno Elio que también se puso sus plumas lo que pasa que aquello era un asco pero bueno vamos a ir viendo una por una pero en general una por una hermana que hayan cumplido o no lo importante era darle como que ese toque campi drag claro que fuera imponente y que tuviera su esencia también sabes hermana verdad creo que fue de los mejores runway que ha habido una temporada fue muy bueno estuvo muy bueno fíjate que la verdad es que capítulo a capítulo tú y yo los hemos visto o sea va va para arriba sabes va para arriba obviamente como lo hemos platicado no aún UK tiene mi corazón realmente pero me está gustando mucho siento que siento que la temporada aunque se está siendo muy larga este va bien capítulo a capítulo va bien las chicas no se están dejando entonces eso me tiene muy contenta perfecto bueno entonces hermana como siempre hacemos ve tú con los órdenes ok y si quieres empieza ya yo acoto así alguna cosita ok tú sabes para no demorarnos tanto por toda esta historia de de que la gente según va pasando la temporada es como que ya menos les interesa entonces antes de meterse un video de 50 minutos prefieren claro entonces vamos a hacer eso tú las presentes a todas hablas de todas ok tengo que acotar algo lo digo o hago alguna payasada para que la gente se ríe en la revisión porque si al final las dos pensamos igual o casi que decimos lo mismo qué sentido tienen me entiende claro entonces y para que también tú hables más porque al final eres mi invitada de honor cada viernes yo bastante verga que hablo sola de los jueves pero vamos bien vamos bien vamos bien estás lista sí hermana cuando quieras ok 7 8 y comenzamos este runway hermana con Olivia la cual a mí me ha gustado bastante porque nos trajo algo diferente sabes a lo que ya nos venía como que acostumbrando y de entrada yo ya estaba casi predisponible a pensar me va a traer algo muy de pageant y no realmente sacó algo diferente siento que era algo muy pulido el tocado me encantó estaba bastante bueno se vea bien hecho y sobre todo siento que la la transición esa la aplicación con con llevado al maquillaje el cabello estaba muy limpio sabes o sea se veía se veía muy bien muy on point me gustó mucho igual la paleta de colores favorita hasta los guantes hasta los guantes hermana yo tengo esos guantes obviamente si de verdad me gustó mucho hermana no fue mi favorita de la noche pero si me gustó si pienso igual no fue mi favorita pero totalmente de acuerdo estaba impecable y se agradece porque es lo que tú dices claro al fin se salió de su zona de confort y estuvo bien estuvo bien de verdad claro veía muy bien era como una eso hubiera hecho de Bester verdad del laboratorio de dibujo animado que bonito es cierto tienes razón oye hermana esto así así de bien lo hubiera hecho en el Snatch Game pero bueno en fin pasamos y ni modo pasamos con la siguiente hermana y ella es Rosé la cual yo la vi y dije bueno Leandra Rose mi hermana que tanto amo abandonó el chat porque esta mujer salió salió muy bien creo que estaba muy linda muy ad hoc el tocado obviamente pues una rosa gigante siento que el vestido era demasiada textura siento que era demasiada pero sin embargo se veía bien o sea entraba dentro mucho de su estética su estilo su silueta entonces creo que también cumplió bastante bien se veía muy guapa se veía sensacional y tampoco fue mi favorita de la noche pero creo que sí estuvo estuvo muy bien estuvo a la par tanto con su trabajo como el Snatch estuvieron a la altura sabes creo que ellas estuvieron muy bien sí es que lo que pasa es que ya hemos visto tanto de que ya llegó un momento que decimos sí mamá estás estás perra estás perra sabemos que te costó pero ya está muy trillado y es que yo creo que aquí es donde viene la importancia de estar constantemente renovándose e innovando porque puede salir de millones quién quita que eso Rosé le haya costado un ojo y la mitad no lo dudo probablemente el de abajo pero ya se ha visto mucho ¿me entiendes? sabes que sí atractivo estuvo muy bonita pero no fue como que no me sacó así oh ¿me entiendes? claro no cumplió estuvo muy bien estuvo muy bonita hermana y continuamos muy buena semana para ella estoy de acuerdo de hecho Queen hermana creo que o sea bien tengo ahí como un sentimiento encontrado con ella porque hermana lo que nos presentó en el snatch sabemos que fue una mierda a mí no me gustó en absoluto solo su peluca sí me gustó la del snatch pero lo que me traía en la pasarela siento que entra dentro de una línea de confort que es como muy simple por lo que viene siendo el el típico body pero me gusta la idea me gusta cómo lleva la idea tan como por una onda pues graciosa sabes que es como muy divertida y es muy ella entonces la verdad el look me gustó mucho se veía muy bonito muy divertido el tocado con la canastita me encantó o sea luego luego era la idea de picnic o sea súper clara y siento que es muy utica sabes muy campi muy fabulosa cara ese look me gustó no fue mi favorito pero me gustó ¿tú qué opinas? la verdad a mí me gustó todo en el sentido de ver esa diferencia a que no quiso irse por un típico vestido o algo como que tan formal y como siempre ella pues siendo muy a su estilo la diferente la que no se acomoda a las reglas sino que las inventa y las crea ella y a mí me encantó mucho me gustó de punta o sea de punta a pie lo que hizo pero el Snatch Game sí o sea fue horrible hermana aquello estuvo terrible 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 a las 3 de la mañana los bomberos nunca llegaron no a la vez que pobre mujer hermana ya estaba muy obtenida la verdad pero bueno aunque ya te digo aunque te voy a decir una cosa aunque ella lo hizo muy a su modo es como que también ya me tienen ya la papaya llena de leche y sin cingar con toda esta historia de los pignis y los manteles es como que ya me está hartando porque ya lo están quemando sabes lo que te digo ya se ha visto con algo claro hello basta de pignis porque ya me tienen ya se ha visto de los pignis espero que Yurika sea la última que llegue una temática de pignis a Drag Race esperemos hermana pero bueno en fin te parece si continuamos con la siguiente claro hermana adelante continuamos con Simón la cual hermana yo mira otra que ya me tenía predispuesta a que le iba a ver encuerada dije va a salir encuerada con algo gigante en la cabeza no sé y no salió muy tapada salió muy tapada el vestido creo que estaba bonito pero lo encontré muy sencillo el tocado siento que casi estaba hecho con harta tag sabes casi como este que traigo yo pero pero no me dio la fantasía lo que me gustó mucho fue el mensaje sabes estaba es bueno aprovechar aprovechar esa escaparate sabes para traer este mensaje entonces creo que ahí mira chapot me lo quito pero siendo objetiva y pensando en lo que era la competencia y el reto o sea tomándolo como dos puntos separados siento que el vestido no me la dio y el tocado menos hermana tú que opinas mira a mí me gusta que al fin la vemos elegante porque hasta ahora no lo había hecho no lo había dado y creo que se refinó un poco pero la vi barata ¿me entiendes? es como que no enriqueció su problema sin embargo el mensaje era tan imponente y cuando ella empezó a decir nombre por nombre sí o sea a mí te lo juro que hasta los ojos se me aguaron porque de verdad que es horrible lo que se vive aquí no solo los afroamericanos los latinos también la pasamos horrible ¿entiendes? claro y los asiáticos cualquiera que no sea visiblemente blanco caucásico es una persona que aquí la pasa mal ¿entiendes? y entonces es de verdad como que importante que cosas así salgan en televisión nacional pero eso la pita de que ella pudo haber hecho algo mejor sobre todo a las alturas en las que estamos que ya están comenzando un episodio a mostrar las garras las perras las que de verdad están ahí con ganas y entonces ella salió así como que como una hojita blanca que vuela por el aire muy planita totalmente y además como dices tú la tela de vestido siento que no era muy no sé no me daba tanto el hechizo no sé si era la cámara que no me daba no sé si era tela de millones pero la verdad yo pensé que era Bill Magalli hermano ahí para ponerme a hacer telas pero la verdad que no me la dio la silueta sí me gustó creo que silueta se veía bien sí porque a pesar de que es muy flaca es muy flaca y se veía bien cinturada caderita on point se veía muy bien lo único que no sabes que no me gustó el maquillaje si traía porque yo no yo la vi muy muy querida lavada muy de muy lleno si lo traía no me di cuenta de hecho yo pensé que había salido sin nada y yo la y la amamos hermana la amamos a la mucha gente piensa que en este canal odiamos a la pobre Simón la amamos a Simón mi gemela a esa muchacha coño mi gemela hermana oye hermana y hablando de eso te voy a decir algo yo no es por nada pero ahora que regresando al Snash Game me acordé mucho de ti porque tú me dices que si tú que si morena que si allá te dicen negra y yo digo coño pero entonces si si la Raven va para México que le dirían porque mi amor tú al lado de ella eres un copito de nieve mamá tú eres mira tú eres una irlandesa rubia esa mujer cada día está más prieta hermana porque se veía tan morena y no y la gente la defienden todavía diciendo que es un taniado no mi amor a ti el taniado te broncea pero no te pone color carbón tú me disculpas muy morena verdad no 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 ya se le fue la mano hermana total pero que se está haciendo ay yo no sé para mí que es que lo tiene ya tan acumulado en la piel que se le ha oscurecido porque eso es un tratamiento yo recuerdo por ejemplo aquí estamos ya como siempre desvirtuándonos del tema pero bueno es común no importa está bien buena en el canal de nosotros mira yo recuerdo por ejemplo que Cristina ve cuando ella hizo la gira de strip como ella se puso el pelo negro y ella es demasiado blanca ella quería dorarse entonces se hizo el proceso es como un spray que te hacen después te tiran en una cama y la piel se te queda así por un tiempo pero Cristina nunca se vio negra ¿entiendes? solo se veía tan mucho sí pero pero Raven cada día o sea ella estaba más negra que RuPaul en UK salieron en el mismo tono y en US está más negra que la vieja yo te voy a decir una cosa es más ofensivo porque ya no se ve como una cosa entonces para colmo tuviste la foto de Instagram que ella subió sí la vi sí la vi hermana yo le hice zoom yo le hice zoom y dije ella no estaba así es como que lo hizo a propósito yo también creo se veía muy increíble que es como que se está riendo de la gente a la cara y aún así le dan un pase es como que nadie dice nada nadie lo comenta nadie lo critica yo veo que nadie lo comenta porque eso está muy mal sí porque yo yo recuerdo que en su temporada no era tan morena no es que ella no es que no es morena ella ella es ella es no muy clara ella es ajá pero no es como una persona del mediterráneo ok como estos hombres del medio oriente y cosas así ella es ese colorcito así bronceadito claro no es a lo que le llaman el moreno claro ajá pero pero eso es eso yo creo que es que lo tiene muy acumulado ya en el cuerpo que cada vez que se da el procedimiento es como que más negra va quedando o ella está aumentando la intensidad del tan porque te dan varios colores puede ser entiende es una variedad enorme está desde el naranja de Donald Trump que es una mandarina asesina ajá 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 entre la mandarina y la la señorita uva ay no hermana es que sí es que siento que hay gente que le gusta mucho el bronceado pero definitivamente es como con la cirugía sabes como que se obsesionan y quieren más y más y más y tal vez por ahí va el caso de esa chica eso sí te lo voy a decir se veía hija de su perra madre se veía increíble la Raven Su cara, o sea, a mí me encantó Pero sí, este Sí, creo que ya está pasando de lanza Ay, sí, hermana, demasiado Ha abusado mucho Pero bueno, ni modo ¿Dónde estábamos? En Raven Hay que quedar con seguir el tema de Raven, hermana No, nos quedamos Hablamos de Simón Y ahora continuamos con Gatmik ¿Estás lista? Sí, hermana Muy bien, siete, ocho Y pasamos ahora con Gatmik, hermana La cual me ha gustado Bastante Y no es sesgo, sabemos que nos gusta mucho Pero la verdad también hemos Hemos mencionado cuando no nos ha gustado Y la verdad es que en esta ocasión también me ha gustado bastante Me pareció muy divertida La onda, muy punk Creo que desde la tapita del tacón Hasta esa punta Con diamante y sangre Se veía fabulosa, ¿sabes? El concepto, genial Me gusta mucho esta chica Me gustó mucho Que fuera O sea A esa cara blanca Con la cual la conocimos Hace mucho tiempo O sea, que es como su Su Signature Entonces Me encantó Todo Paleta Todo ¿Tú qué opinas? A mí se me quedó Debiendo Ya yo estoy En el que las expectativas mías Con ella Son tan altas Que sacar algo así Es como que no me llenó lo suficiente Tú sabes Yo tengo un hoyo grande Profundo Es como una cosa así Que digamos Que lanzada al vacío Sin fondo Hambriendo Claro Entonces ese hoyo mío Ella no me lo llenó ¿Entiendes? De hecho Creo que probablemente Su pieza de la cabeza Fue de los más básicos Es como que no lo vi Tan trabajado ¿Sí me entiendes? Era un poco Sí, claro Y es como yo dije Ay, pero Gami Tú, mami Pero sí Reconozco que sí Se veía muy perra Muy Se veía muy perra Se veía muy bien Súper divina Muy Es solo que ya Para ella Es como que No lo veo A lo que yo pensé Que ya iba A hacer Claro Pero sí Pero sí estuvo bien Se merece nuestro respeto Y obviamente Vuelvo y repito Su Snatch Game Fue icónico Entonces Le ayudó bastante Por el trabajo de la perra La verdad que sí Le ayudó bastante El Snatch Game Para quedar en la posición Que quedó Obviamente Y el atuendo O sea Estuvo muy bueno Te digo Pero lo que tú comentas Es muy cierto Cuando ya nos vienen Acostumbrando a cierto nivel O sea Sucede esto ¿Sabes? Que uno no tiene llenadera Así como mi hermana Nica Lecler Dice Quiero más perra ¿Sabes? O sea Si la semana pasada Y la antepasada Estuviste increíble O sea Obviamente queremos más ¿Sabes? Ahora recuérdame algo ¿Quién ganó la semana pasada? La semana antepasada ¿Quién ganó? Ganó ella No recuerdo Ella ha ganado solamente El bowl Y este Ella ha ganado dos Pero bueno A lo mejor fue el bowl Hace dos semanas Es que ya uno se confunde Hermana Porque es una locura Es que tu tía Pero ella ha ganado dos Hasta ahora Ha ganado dos Bueno Con este es el segundo Y ganó ahora El smash game Ok Perfecto Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Porque no me acordaba ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿No? El del amarillo Y yo quería recordar ¿Qué usó? O sea Ella usó este El del amarillo ¿Te acuerdas? Fue el icónico Que ella hizo O que era El muñeco inflable El que coge el bowl En el choque Exactamente Entonces Estoy recordando Lo que presentó La semana antepasada A lo que presentó esta ¿Sabes? Entonces siento que sí Conforme vas en la competencia Siento que sí es importante Como contemplar Lo que tú llevas En cierto nivel Y de ahí Y de ahí para arriba Lo que sigue ¿Sabes? Porque tienes que seguir Sorprendiendo a la audiencia Creo que eso es algo Que ahorita acabas de mencionar Que me acabas como de hacer este De hecho mira En general Anotación De hecho sabes que En general La única que tuvo Superación Fue Olivia Ojo No estoy diciendo Que fue la mejor Ni la más perra Claro Ni la que se vio mejor Pero fue la única Que superó Lo que ha venido entregando ¿Entiendes? Las demás Muchas se quedaron Al mismo nivel O incluso hasta por debajo Es que siguen en el Claro Total ¿Quién continúa hermana? En fin Continuamos con Denali La Fíjate que me ha gustado Su pieza de la cabeza Siento que estaba como Muy muy prolijita Muy bien hecha O sea Tiene como ciertos detalles Se veía muy limpia Me gustó mucho Y quiero rescatar Que haya Usado los patines ¿Sabes? Que usara los patines Me gustó mucho Porque Obviamente tiene que explotar Todos sus talentos Y mostrarlos Ahí es tu ventana ¿Sabes? Es como que Dalo Muestra todo lo que tienes Porque a partir de ahí Tú no sabes quién te va a ver ¿Quién te dice que mañana No te vas a otra compañía? Pues sabes Saben que eres una chica Que patina Y te van a ver millones Entonces Esa parte me parece Muy interesante de ella Que utilice esos elementos En los que ella está preparada Lo fusione El atuendo No fue como Mi favorito Siento que ella Nos ha traído Cosas impresionantes Como la vez de las cuentas ¿Sabes? Entonces siento que El atuendo Pudo haber hecho Algo más increíble Pero creo que Lo alcanzo a justificar Porque creo que Ella pensó en Llevo los patines A huevo O sea De ahí Qué parte A los Qué puedo usar Que lleve a los patines ¿Sabes? Porque era Los patines Ya están dentro del reto Siento que así fue Como ella construyó Su idea Ya sabes Partiendo de tener Los patines Algo que lleve los patines Y que se sintiera cómoda Divertida Y llevar este atuendo Creo que estuvo Pues cumplió Estuvo bien Más no fue Mi favorito ¿Tú qué opinas? Mira Estoy totalmente de acuerdo Contigo Yo siento de que Si tú estás en una plataforma Como esa Y tú tienes algo Que no todo el mundo Puede hacer Maricón Explótalo Sácalo Asegúrate que lo veamos Antes que te voten O antes que pase lo que pase Entonces yo por eso Aplaudo a Denali Porque en el primer episodio Salió con sus perros Patines de hielo Ahora sacó unos comunes Pero los sacó Y es lo que tú dices Ahora Todo el mundo Ya en este planeta Saben de que el maricón Patina Y pueden hacer ciertos trabajos Que no todos van a poder Es como si ahora aquí Alguien va buscando Alguien que haga malabares Me van a llamar a mí No maricón Te van a llamar a ti Que fue el que todo el mundo Vio haciendo maravilla ¿Me entiende? Entonces si ustedes Tienen algo Que no todas Podemos hacer No pierdan la oportunidad De demostrarlo La oportunidad Y a mí no me molestó Y por eso yo digo Mira Porque Creo que al final Como era Una categoría Donde la pieza De la cabeza Era lo Fundamental La de ella Fue tan icónica No es primera vez Que hemos visto algo así Alguien creo que hizo Una vez algo parecido No era con una cafetera Pero era algo así También como de una bebida Vertiéndose Pero igual Estuvo icónico De hecho creo que fue De los más trabajados En general De todas las cabezas De todas las cabezas Que vimos Yo creo que probablemente El de Denali Haya sido de las más complicadas Yo creo que sí Y además como te decía Yo se ve muy bien hecho ¿Sabes? No alcancé a revisar Si se lo hizo Aponte Ese tocado Eso quiero preguntar No sé No quise verme tan stalker Esta vez Hermana Pero Yo me imagino que sí Porque está muy lindo Ay me veo Pero en fin Ay venga ¿Sabes qué siento hermana? Siento que a esta chica Le hace falta Como más apreciación Dentro de las competencias Y no es que sea mi favorita Hermana Ella le están llevando recio Ella le están llevando duro La traen de las greñas Bien duro Hermana Porque incluso su snatch No estuvo tan terrible ¿Sabes? No estuvo tan terrible Estuvo bien Ella la tienen Como dicen en Cuba Paso de conga Y se intumbadora Y se intumbadora Mamá Porque yo digo Cuando esta mujer Yo no veo spoilers Pero te lo juro Que a mí me interesaría saber Si ella vuelve a ganar algo Porque mamá ganó Cuando fue el primero ¿No? Y más nunca Ganó algo al principio La verdad Más nunca Y si hermana Yo no sé La están llevando duro Hermana La están apagando La traen en el shadow Bam Dirían por ahí Yo la veo La veo muy baneada Full ¿Sabes hermana? Yo no sé Que Yo no sé Que hizo Yo no sé Si le hizo una cara A tu madrina Pero la verdad Es que La trae muy baneada Y sabes Que es lo que Me 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 está por ahí Como que Llegando voces ¿Sabes qué es lo que Me están diciendo Mis voces? Que A mí se parece que Por ahí La sacan Y Ni siquiera La voy a dejar llegar Muy lejos ¿Sabes? Como simplemente Ah, ok Pum Bye No va a tener Un momento más De estrellato No sé La verdad Me gustaría Que brillara más La chica Pero en fin Yo sí siento Que han sido Muy injustos Con ella La tienen muy O sea La tienen muy Menospreciada Siento que La edición Ha favorecido Mucho más A otras chicas ¿Sabes? Que Que no es por decir Este Tiene más Tiene menos Simplemente Siento que no ha sido Como equitativo ¿Sabes? Y la propuesta De Analia Es muy buena Entonces I don't know No entiendo Ay, perdón La gringa hermana ¿Eh? Digo I don't know La gringa hermana En fin ¿Continuamos? Déjame dame un trago Porque tengo Una gran teta Dale, dale Es corona ¿Verdad? Ah En copa Hermana Qué bárbara Muy bien A ver ¿Será que me da tiempo Ir a orinar un momentico? Ay, claro Hermana Dale Aquí la gente Que yo te he platico Con la gente Que nos está viendo Y a ver ¿Eh? Yo ahorita aquí Platigo con todos Los Con toda la gente Que nos está hablando ¿Sabes, hermana? Dale Ahora regreso Y me voy a fumar Un cigarro mientras Sí, hermana Tú dale Lo más lindo Que todos estos dos miembros Lo van a ver Como que de eso A ver falta el respeto Ay, no te preocupes Tú dale Yo mientras aquí Voy viendo el guión Cómo vamos Y me acomodo Mis uñisquis Aquí está Es que, hermanas Tengo que anotar ahorita Aquí Ustedes no lo saben Pero yo aquí tengo Mi guión De lo que vamos Escribiendo Bueno, no un guión Como una pequeña Escaleta De lo que fue El programa Y pues nada Mientras les platico Pues, ¿qué les platico, hermana? Les platico que este outfit Fue el primero que Pues fue con el que hice Mi debut drag Hace ya unos añitos Ahí lo podrán ver Subí unas fotitos, creo En mi Instagram Casi al inicio Al principio Ahí están las fotitos Obviamente era un maquillaje Diferente Como más de mujer Me acuerdo En aquel entonces Y Me gustó mucho A la fecha Es este Es un Muy bonito Pues recuerdo Por así decirlo Ay, mi trenza Se me cae Porque Lo hice en dos días Hermanas La neta que Lo hice a Ay, me estoy destruyendo Espérenme Se me caen las uñas Lo logré Les decía Hermanas Es un Atuendo Al que le tengo cariño Porque Este Cuando lo utilicé Fue pues en el debut Un debut Que hice drag Y ese día me presenté Fue con Fui telonera De De La ganja Estranja De Milk Y de Adordelano Entonces La verdad es que Este Esa historia Se las había platicado En la Una entrevista Con dragalama Entonces Ahí se las conté Más a fondo Pero En dos días Hermanas La neta que Yo dije Yo no me puedo Quedar sin presentarme Yo me presento Sí o sí ¿Saben? Y dije A huevo Y me puse en hechicera Así casi sin dormir Entonces mi mamá Me hizo el chaleco Yo fui Compré todas las piezas Todas las Todas las Las telas Todo Los forros Todo Y fui a la casa De mi madre Y le dije Madre Necesito Que me hagas Esto, 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 esto Esto y esto Aquí está el dibujo Bye Ella se puso a coser A confeccionar Y yo me puse a A crear el tocado A ver si Mejora en la cámara Trae piquitos Trae harta joyería Y la verdad Me ha encantado Ay, ahí viene la hermana Leclerc Hermana Estaba aquí platicando Con nuestros miembros Sí, claro Porque al final No hay más nada Sabes Teme que ellos Te lo van a agradecer Y es que Yo quisiera Tú sabes Hasta de hecho Darles como que más contenido Pero es que no sé qué hacer Porque es que yo No tengo nada exclusivo Que darle Porque qué más exclusivo Que vivo ventilando Toda mi fucking vida Abiertamente Pero si Lo sabes De darles algo Porque tú sabes Son gente que están Literal pagando Apoyando al canal Y entonces Tu OnlyFans Como un OnlyFans Porque yo siento Que toda esta pinga vibra Si el teléfono Está allá abajo Y no está temblando No, de verdad Que no sé Ay, hermana Te extrañé La semana pasada Ay, hermana Yo también Te extrañé bastante Porque tú sabes Ay, pero Y no Y que uno se aburre Porque es verdad Que cuando no hay episodio No hay temporada Uno como que dice Ay, qué veo Por eso es que a mí Ni me molesta Que pongan así Una temporada Tras otra Yo sé que puede Que no sea productivo Para el show Pero Ay, no Al mismo tiempo Yo digo Por mí que lancen ahí Una tras otra Porque mi hija Para tener algo que ver Porque el mundo Está de pinga Aburridísimo Cabrón Uno no encuentra una pinga Uno no encuentra un marido Uno no encuentra nada Ay, pues yo también Te extrañé, hermana Pero ahí estuve Al pendiente de tus podcasts Ahí mínimo te escuchaba En el podcast Sí, los estás oyendo, hermana Ay, claro Ay, te amo Claro que los escucho, hermana Tienes que oír Y a veces ahí te veo Ahí te veo live Ay, sí Lo voy a escuchar hoy Yo creo A veces ahí te veo live Pero me meto en mi cuenta ¿Sabes que estoy oyendo Lo que tú me mandaste? Mija, qué bueno está eso, Génesis ¿Qué, hermana? El que tú me mandaste Que cuentan las cosas Ay, hermana Yo a veces estoy Mira, estoy obsesionada Me quedo dormida ahí, muerta Está pedrísimo Relatos de la noche Es increíble Me encanta Yo ayer que venía a trabajar En el auto Lo venía escuchando, hermana Y yo ya venía Con el miedo Y dije Ay, no Es que me salga un güey aquí atrás Un pinche muerto En el asiento trasero Qué miedo Tú sabes por qué también A mí creo que me gusta Todo ese estilo de los podcast Y toda esa verga Porque yo desde niña Yo siempre he sido muy de radio Tú sabes Ok En mi casa En mi casa Desde que nos levantamos Era el radio puesto Desde primera hora de la mañana ¿Entiendes? Y yo Y no sé Ay, no sé Y lo bueno que tiene es eso Que tú puedes Hacer cosas Y al mismo tiempo Estar disfrutando De algo que te entretiene No es como la televisión Que literal Te encarcela Porque tú vas a estar ahí Frente a la pantalla Ay, yo no sé Yo estoy viviendo Mi dulce vida Estoy oyendo ese Que tú me mandaste El mío propio Lo oigo Para yo misma Retroalimentarme Y ver que puedo Estoy también oyendo El de unos dominicanos Que me invitaron De hecho a uno Y de verdad Es increíble Te voy a avisar A ver si quieres estar En el próximo Porque la gente me pide Ay, claro Avísame Que traiga a alguien Y es fácil hermana Solo tengo que llamarte Y se graba todo eso ahí Y no tenemos Ni que estar maquillada Ni un pingón Ok, perfecto Lo programamos Y sabes que sí hermana Bueno, perdón Por el break tan grande Vamos a seguir hermana No, no te apures Seguimos aquí Seguimos aquí ¿Estás lista? Sí, hermana Muy bien ¿Siete? Ay, hermana Espérate Antes que sigamos ¿Quién es el muchacho Que está saliendo Con Galen en la foto? Ay, no sé hermana Yo la tengo bloqueada Oh, ya No, porque Vi una foto Y se ve guapo El chico Pero no sé No lo identifico No, no sé Quién parece Yo después te voy a mandar A ver si tú lo conoces De casualidad ¿Ese que salió en TV Notas? Ajá Esa fue Ah, Rocco ¿Lo conoces? No lo conozco en persona Porque me parece Que él está en Ciudad de México Pero lo conoce Haz Haz El chaco que me hace Los accesorios Lo conoce Y le habla bien Yo con él No he practicado nunca O sea, solamente Como de likes Y así Pero sí lo vi Con el chico El chico es muy bonito Sí Y es como Se ve Se ve que está riquísimo Ay, Dios mío Qué rico Sí El chico es muy bonito Pero sí Yo no Yo lo vi Por la TV Notas Que sacaron Que esta hermana Tú eres la doña TV Notas Yo amo Yo amo Son épicos Me encanta Pero yo por ahí lo vi Porque de ahí en más Yo a esta chica La tengo La portada En la que tú O yo no salgamos Hace poco Dijeron algo tuyo Hace poco Dijeron algo tuyo Que estuvo súper cómico ¿Qué fue? Ay, qué fue Era Era algo de dinero Hasta que no me paguen No sé qué cosa Algo de eso Ay, yo no sé Estaba tan cómico Que yo me miao Ay, hermano Y me imagino que todas Y me imagino que las que lo ven Han de decir Van a estar temblando Bajo la sábana, hermana Niña, la zarita La zarita la tienen La zarita la tienen Niña, la zarita La tienen en Shadow Banning ¿En serio? Ay, hermana Pero tú no te das cuenta Ay, hermana Yo la verdad Es que tú la ves Y hello Es la foto No, verana Yo no sé la verdad Qué está pasando Tengo que investigar Porque a mí Se me hace muy raro Que cómo puede ser Está raro el pelo Supuestamente en su año En su momento Oye, sí Y dónde está Marín ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Trae una lexis? Dime tú Es solo arrastrada Tras arrastrada Cada vez que oímos de ella Nada más Para ver una arrastrada Que le están dando En la grupa La verdad La verdad Sí, hermana Y pobrecita Viste el escándalo De la ropa Que compró Dicen los ojos En AliExpress Y se los pegó A las camisetas Y yo pensando Maricón Y me mandaron Unas pruebas Y es verdad El mismo ojito En AliExpress Hermana Sí Idéntico Sí, vi eso, hermana Pero es que ¿Sabes qué, hermana? O sea O sea, siento que no está O sea, siento que Todo ese tipo de parts Aplicaciones O sea, las están por algo Las venden, ¿sabes? O sea, estoy de acuerdo Pero cuando tú eres diseñador O sea, yo no soy diseñadora Yo puedo hacer lo que me valga En madre Y hago lo que quiera, ¿sabes? O sea Pero ¿Dónde te queda la parte Del diseño, sabes? Puedes auxiliarte Y modificar Ve a No Name ¿Sabes? No Name Ha utilizado piezas Que también venden en AliExpress Pero No Name Las aplica Al final se queda Como que, ok Ganó Y So Mi modo Pues Pues pobrecita, hermana Yo te digo Yo no tengo mucho contacto Con ella, ¿eh? No, yo me imagino No, no, no Ok Bueno, tranqui Amén Vamos a seguir Deja que prenda un incienso Para sacar las malas energías Ya Ya estoy listo Sabes, hermana ¿Lista? Ok Siete Y Ocho Hermana Yo no sé Yo no sé si continuar Sin mencionarla No sé si dejártela a ti Pero no quiero que tengas tampoco El mal sabor de boca Si es de que Por ti me sacrificaré Continuamos con Elliot La cual, hermana No tengo palabras De verdad Para esta chica Creo que Apunte algo Que dice Bye No me gustó en absoluto Esas greñas, hermana Ni yo Revolcándome Dando el brinco viejo En el antro A las seis de la mañana Quedó tan despeinada Tan No No, no, no Aunque traía tu peluca No, tú sabes Yo creo que era similar Porque yo pensé igual Pero no, no eran iguales No es la misma No Porque la mía Tiene otros colores La mía tiene malva Ah, ok Pero sí es muy parecida Ok Es parecida Pero yo Ella la tenía muy despeinada Muy feita Sí El atuendo No me gustó en absoluto Sin hablar del maquillaje Hermana Yo no sé si le veo Pintarse la boca Porque yo no sabía Ni para dónde ayudarla La verdad No, 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 no No El tocado La pieza de la cabeza No te lo voy a decir que no Esa sí me gustó Estaba como Como bonita Como bien estructurada Como bien acomodada las plumas Pero Yo lo vi básico, hermana Es muy básico Para lo que estamos En la competencia Drag Race, hermana Ese tocado Yo me lo llevo al club ¿Sabes? Me lo llevo A hacer un show tranqui ¿Sabes? No en una competencia Con la vieja duca En el sentido De que era hecho de plumas Que es como Cumplió Simplemente se hace Un fascinador Pero Cumplió en ese aspecto Es como que ella Dependeja la pobre Dijo Oh, categoría de fascinador Déjame googlearlo Ok, tiene que ser De piedra De pluma De no sé qué Vergo De encaje Ok, voy a utilizar Uno de esos tres elementos Ella no se fue más allá Y no estaba mal Pero Claro Es que no, no, no Es que yo no sé A lo mejor no estaba tan feo Pero es que en general Ella dio tanto asco Que hasta Afeaba la pieza Ay, yo no sé Para mí fue de verdad Un desmadre total Es que mira No, a mí también Es que ese tocado Hermana Esa pieza de la cabeza Con un maquillaje bonito Con otra peluca Con otro cuerpo Con otro vestuario Con otra Después de haberse muy bonito ¿Sabes? Pero Realmente siento que Ella sí No, total No, hermana No, 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 no Definitivamente está Donde está Bien merecido Porque eso es Snatch Game Total, hermana Que de Que de Yo te voy a decir algo Hay veces Personaje complicado ¿No? Totalmente de acuerdo Te voy a decir algo Hay veces Que una persona Hace Sabe Dios Por qué razón Porque así lo quiere la vida Cae en el baron O la pueden hasta eliminar Y tú te Te quedas Dolida Porque tú dices Wey Realmente no lo merecía Pero Es como que ella misma Se dio la apuñalada Ella solita Totalmente Ella no necesitó Un plan de guionistas Ella no Ella necesitó Seguir Tú sabes Como que El storyline Del show Ella misma Se sacó Mami Eso no tiene otra descripción Ella solita Se mandó a la verga Sí Es que no tengo nada De decir Era un asco Total No Definitivamente Creo que no Porque es algo Que a mí me pasa Con ese tipo de pelos Por ejemplo Villaje terrible No, no, no No, no, no Esos pelos No Se nota Cuando están Hechos bien Y cuando están Hechos Porque la peluca Ya está Que no da más ¿Entiende? Porque yo Esa peluca Está bien Y la gente Lo nota La gente Lo nota Cuando están Bien hechos Y cuando no El de ella Se veía De que era Que la peluca Estaba maltratada Adrede Que estaba allá Que no daba más No se ve que fue algo Que alguien hizo Con deseo ¿Entiendes? Y no Y el ¿Quién sigue la candy? No Terrible Nets Nets Ya Nos vamos ahora Con Espérame Perdón Sigue Tina Tina No me gustó No me gustó tampoco Tina Yo ni me acordaba De Tina Hermana Pero bueno Ya T7 Bueno Retifícame Continuamos ahora Retifícame Dime no Hermana No es candy Es Tina Hermana No No es candy Es Tina Tina Burner La siguiente En esta categoría Hermana La cual No sé qué pensar Me gustó la idea O sea Me gustó la idea Porque no se repitió Con nada Fue creativa Ni a mí se me hubiera ocurrido Pero la pieza de la cabeza No Siento que era La vil cabeza De un mono recortada Y pegada en la diadema Y ahora me la pongo Porque De ahí para abajo Se veía muy bien ¿Sabes? Creo que si le hubiera puesto El mismo empeño Al atuendo Junto con el tocado O sea El mismo atuendo El mismo empeño Para hacer el tocado Como el atuendo Hubiera Le hubiera salido mejor ¿Sabes? Porque no se veía mal Se veía Muy bien El El atuendo se veía Bonita silueta Composición Textura con la flor O sea Se veía muy bien Se entendía Pero esa La cabeza del caballo No Sister A mí no me No me lo dio tanto La pieza del cabello ¿Tú qué opinas? Yo lo odié Con todas las fuerzas De mi corazón Yo siento de que Es una Burla Que ella lleve Esa verga Que se puso En la cabeza Porque estaba Muy mal Parecía Te lo juro Estaba muy mal Parecía Un Una Que se yo Un personaje De estos Pobre Que tú rentas Para una fiesta De cumpleaños De tu hijo Era como una payasa Vestida en color Que si es ¿Entiende? Porque le cambió El color Muy mal Esa pieza Y el outfit Yo no Soy fan En lo absoluto De ese tipo De color Ese color En cámara Se ve mal Luce puerco Cochino Luce como pura Mierda Como estiércol Y no Además Aquellas flores Es como que Era demasiada Información Ya yo entiendo Es que mira Ella a lo mejor Si lo hubiera editado A menos Porque ok Ya yo entiendo Es una carrera De caballo Es un derby Es ok Te entendí En los derby Está que si la que gana Con su mierda Están las flores Porque así adornan Las parcelas Está el caballo Está la jinete Pero no te vayas Tan explícita Que verga Pintaban ahí Aquellas flores Aquella combinación De aquel color Mierda del vestido Y aquellas flores rojas Que parecía Un Una guirnalda De esta navideña Las cosas esas Que se lindan En las puertas Cuando estamos En navidad Yo dije No, no, no Estamos de noche buena Que la quemen Pero que la quemen Cojones Que no quede Ni la ceniza Ay que asco Sabes a mí Que me gustaría De ella A mí me gustaría Que ella También nos dé Ya la vuelta De tuerca Como lo ha hecho En este En esta categoría Olivia Sabes Porque ya Ya sabemos Lo que nos va a traer Tina Este estilo de ella Que es muy Pues entre Campy Divertido Pero necesitamos Algo diferente Sabes Porque no veo Tanto en ella Como una Diversidad Yo casi lo que hago Es llorar Es lo que yo quiero pensar Porque esa cabeza De caballo Me parece como Eso de juguete De niños Que yo dije Wey Nada más le cortó El palo Y la pegó Amiguitos Ajá Ahí de Pero hermana O sea Eso te dice A ti Temporada Número Trece Dos mil Veintiuno No La neta No hermana Entonces Fuera de ahí Creo que Le ayudó mucho Su snatch Como te dije Porque estuvo Muy divertida La loca Y aparte ganó El mini Entonces Cumplió Se salvó Pasó con seis Hermana Y sin más ni más Te parece Si pasamos ahora Sí con tu gemela Con tu favorita Candy Candy Si son El Gin y el Jan Hermana El Gin y el Jan Hermana Pues te voy a decir Una cosa ¿Qué? Lo que hay que ver Cual es más mala A ver se queda Con el personaje En a la buena Porque entre ella Y yo me amaba Yo creo que ella Yo creo que ella Hermana Porque ella es El alma de la caridad Acuérdate Santa Candy Hermana Santa Candy La cual a mí A mí creo que Fíjate que este Ronwey no me gustó De ella No me gustó Creo que su Su tocado Ya lo hemos visto Y mi cabeza Quiere recordar Quiere recordar Donde he visto Este tipo de tocados Y no estoy tan segura Si Jan En su temporada Presentó algo así Cuando tenían el vestido Los vestidos negros Como de novias Porque yo le vi también Yo le vi un tocado así A una de mis hermanos De temporada De las chicas Temporada 1 Yo le vi un tocado así Con el nombre Y todo en plumas Pero no me acuerdo ¿Quién le vi de las chicas De drag race? Ese tocado a base De su nombre Y en plumada No me puedo acordar A quién Pero estoy seguro Que era Jan Pero bueno De ahí El atuendo Siento que no le favorecía Nada Hermana En nada Porque sabemos que Las chicas se veían Nuevamente sin cuello Así Así hermana O sea No le favorecía Para mí no le favorecía Nada Por enésima vez Se volvió a poner El mismo fucking collar En el smash game Al punto que yo dije Es la única joya Que esta perra sin gas Trajo a la competencia Ay Dios No somos ciegas No somos estúpidas Nos hemos dado cuenta Que te has pasado Toda la temporada Con el mismo fucking collar Que además no le da Porque el cuello Que no tiene Hasta el varón Se lo pone Totalmente Esa pieza realmente No le favorece En absoluto Hermana Se lo pone de varón Se lo pone de drag Se lo pone para dormir Se lo pone para ir al super Yo no sé Pero la verdad es que no Fíjate que no me gustó Tanto la candy Siento que Y aparte Siento que en el snatch Yo pensé que ella Iba a figurar mucho En el snatch game ¿Sabes? Por como es Pero siento que El personaje que escogió No le No le dio No lo Así es Como que no Y lo podría haber explotado Pero pasó Creo que sí Y lo podría haber explotado Porque Patri No es necesariamente Cómico Pero es tan queer Es tan gay Tan flamboyant Así es Ella hubiera podido Explotar Esa mariconería Intensa de Patri Y hubiera sido Ya como es la candy Claro Hubiera sido increíble Pero ¿Sabes qué siento? Se atontó Se atontó Porque yo la vi De hecho yo pensé Que ella probablemente Podría ser hasta De las que hubiera ganado Y no Para nada Yo pensé que iba a ganar Para nada que yo Mis expectativas Quedaron cumplidas Yo pensé Realmente pasó 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 desapercibida Yo también pensé Que lo iba a hacer Muy bien Dije no Aquí la candy Se va a lucir Y va a demostrar Pues porque la semana pasada Pues sí Tenía que quedarse ¿Sabes? Pero pues no Simplemente pasó Desapercibida Y yo la vi ahí Disfrutando Del trabajo De sus compañeras Yo la vi a risa y risa De lo que las compañeras Estaban generando En el momento Pero ella Se quedó Pavada En fin En fin hermana Allí ¿Sí? Tú 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 No En cuanto al look A mí la verdad Creo que Repito Una onda quizás Más o menos Lo que le pasó A Helio Ella dijo El fascinador Tengo que hacer La plumita Tengo que hacer Y literal O sea Y sí Sí se quedó básico Estaba bonito Porque era su nombre En esa pluma Que de por sí Es atractiva Es como esta Como este pigeon Pero Claro Es lo que tú dices Es coger un alambre Hacer tu nombre en alambre Y cubrirlo en pluma Y ya Y todo quedó ahí Adiós Y el vestido Me sucede lo mismo Yo siento de que Yo me siento Lo suficientemente Confiada Para jugar con siluetas Y no siempre irme Con algo que necesariamente Me haga ver bien Y creo que fue lo mismo Que le pasó a ella Que ella dijo No me importa Yo sé que estoy redonda Como globo terráqueo Pero aún así Me voy a poner algo Que me va a hacer parecer Un floripón Sacudidor de polvo Y para mí Es lo que ella parecía Un sacudidor de polvo Pero Estaba mal diseñado No Solo que Y para colmo En esta tela Que Bob de Dracu Y nos metió el año pasado Capítulo por capítulo A huevo No le favorecía Es como que Es como que ya uno dice Ay no No Entonces como que Sí Runway Ah No fue que me disgustó Pero tampoco Tampoco es como que Me voló el pelucón Claro Y comparado con que Otras chicas Definitivamente estuvieron Tan peores Siento que por eso Se salvó ¿Sabes? Total Tal cual En fin Hermana Y llegamos al final Del Runway Ok Y bueno Resulta Que entonces Gakmi Gana Yo por lo menos De mi parte hermana 100% de acuerdo No tengo ni que ahondar En eso O sea Se vio Yo también La puta ganó Ganó Bien merecido Ganó Bien merecido También quiero yo Yo estoy totalmente de acuerdo Vayan casita Que dice el público ¿Están de acuerdo? Estamos súper de acuerdo Hermana Y ahora Nos vamos A las menos A las Boron De la noche Yutica Y Elliot ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Ay Yo creo que sí Hermana Sí Sí Nadie hizo peor En el Snatch Game Que ellas dos Y en el Runway O sea Elliot fue un vómito Yurika No fue tan mala Pero en el En el Snatch Game Sí Sí estuvo En terapia intensiva En una unidad De cuidados intensivos Estuvo en terapia Al punto de morir Y entonces Sí hermana Así tenían que ser ellas dos ¿Qué tú crees? ¿O tú piensas que alguien Lo merecía más Que una de ellas dos? Fíjate que Cuando nos Corrígeme Si estoy en lo incorrecto Pero yo recuerdo Que estaban al principio Olivia En las menos Al lado de Elliot Y de Yutika ¿Estás de acuerdo? Yo Yo hermana Si hubiera sido La mamá Ru Yo hubiera aventado A las tres A hacer el lip sync ¿Sabes? Porque a pesar De que De que Olivia Hizo un muy buen Trabajo en el Runway Bueno un buen trabajo No hizo algo Que Tan espectacular Hizo un trabajo Muy terrible En el Snatch ¿Estás de acuerdo? Muy terrible Muy terrible Por lo tanto Yo hubiera aventado A las tres Al ruedo Y dense Y además También le hubiera dado Una dinámica También divertida Venimos después De un break ¿Sabes? Y después de que Rescató a una Entonces Órale Las tres dense A pesar de que Ella en su guión Y en su cabeza Ya supiera que No se iba Olivia ¿Sabes? Pero creo que Como público Nos hubiera gustado También ver esa Triple batalla Pero bueno Estoy muy de acuerdo Con las que se fueron Al bottom Estoy totalmente de acuerdo Y yo Hermana Yo en un momento Pensé Bye Utica Porque sabemos Que la Elliot Es muy perra Y dije Es muy perra En el escenario Muy patona Ya la vimos Pero no Les pusieron una canción Como que La verdad Pues No le favorecía Pues creo que Mucho a Elliot No le daba Como mucha energía Y sí Creo que estuvo Estoy a favor En que se quedara Utica ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó? A mí me gustó A mí me gustó El trabajo De las dos Yo creo que Cada quien Hizo lo mejor Que pudo Acorde a sus capacidades Sí Utica La verdad Me sorprendió Yo no creí Que ella era capaz De sobrevivir Un doblaje Si caía En algo así Pero ¿Te acuerdas? Yo estuve Totalmente de acuerdo A pesar de que Las dos Me habían gustado Yo sí creo Que obviamente Si ella merecía La oportunidad So Quedé muy feliz Con que la dejaran A ella Y fuera la otra Aquella La que mandaran Para la casa Porque Al final del día Elliot Ya es como que Ella también Venía como que Sobrando No nos hacía Nada del otro mundo Ya la competencia Está casi que a mitad Entonces es como que Ya o sea Es tu momento Mami Y su track record No era muy bueno Fue tan decepcionante Todo lo que hizo En el episodio Y así ¿Quién tiene ganas De darle una segunda oportunidad? No Ni cómo Hermana Ni cómo ayudarla No No hay No hay forma humana De ayudarla No la hay Estoy de acuerdo No Total No yo estoy de acuerdo Así era su momento Y bendiciones Total En fin Se quedó entonces Se queda Yutica Hermana Una semana más Y bueno pues así Ya termina nuestro trabajo Por hoy Gracias a todos Por haber venido Por habernos acompañado Así es Les digo Les mando Un beso grande A todos Recuerden suscribirse Ativar la campana De notificaciones Comenten Que siempre le contestamos Compartan este video Regálenos Un like También sigan a mi hermana Génesis Por sus redes sociales Y también apoyen Su negocio Su tienda Su emprendimiento Ponte Guión Bajo Pela Así que Mi hermana Como siempre te digo Pela Y ya viene la página web Hermana Hermana Ay hermana ¿Qué dijiste hermana? Hermana Sabes Muchas gracias Como siempre También yo te amo Te decía que ya viene La página web también Ah bueno Ya está en construcción Yo lo edito ¿Lo digo? Sí Ok Siete Ocho Ay hermana Y te voy a dar la exclusiva Aquí ahorita A ti A todos nuestros Lecleritos Ya está por ahí Mi página web En construcción Hermana Y se las voy a traer Padre Padre Con cosas que les pueden Interesar aquí A mis hermanas Dragonescas Yo sé que les va a interesar Entonces Ya viene hermana Ya viene Ya viene Hermana Pero también ¿Sabes qué? Aprovechemos también Para que los invites A que se suscriban A tu podcast Sí Escuchen el podcast En privado Disponible en Spotify Por favor Les va a encantar Lo estoy haciendo Cuatro veces a la semana Si les parece mucho Déjenme saber Y los reducimos A dos o tres Porque estoy Experimentando También Estoy hoy Con uno De mis tres C's De uña Que me llegaron Directo Desde Medellín Colombia No sé si se alcanza A ver esta belleza Pero bueno Nada En fin Gracias Fabulosas Que te amo Fabulosas Hermana Un abrazo A Jenis Increíbles Hermana La verdad Y pues nada Sin más ni más Hermana A toda mi gente Bonita de Guadalajara O gente que venga A Guadalajara Recuerden que Los espero Todos los viernes Y sábados En Blow Social Club Recuerden Génesis en la entrada Y les van a hacer Su descuento también Entonces Ahí nos vemos Trabajando Hermana Poco a poquito La pandemia Ahí nos va dejando Reactivarnos Poco a poco Y además Estoy aquí Muy feliz Y muy contenta Y me encanta A todos Muy pronto Así mismo Entonces nada Te amo Hermana Gracias a todos Por venir Y nos vemos En un próximo video Bye Ay Dios mío Déjame Trabajando